Hola mis glóumigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo mis productos favoritos del mes de febrero. Ya sabéis que todos los meses os traigo los productos que me he utilizado durante el mes y este mes no va a ser diferente, así que ya solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le doy a me gusta y empezamos. Y bueno chicas, como ya os he dicho al principio, hoy os traigo mis productos favoritos del mes de febrero. Que como siempre ha habido productos de alta gama y productos low cost, así que dicho esto, ya sé que sí, vamos a empezar. Es muy fuerte, me hice allá en la uña y ya se me ha esportillado un poquito esta de aquí. Me da mucha rabia. Vale chicas, deciros que en el vídeo de favoritos de este mes voy a empezar directamente con productos de maquillaje porque con respecto a preparación de la piel son los mismos que en el mes de enero, así que si queréis saber cuáles son, y a ver el vídeo de favoritos de enero. Así que voy en primer lugar con la base de maquillaje que ha sido mi favorita en el mes de febrero, que ha sido esta de aquí de la marca Saigu. Es la base de maquillaje en el tono Velvet, tiene un precio de 32 euros, creo recordar, y me encanta porque tiene una cobertura ligerita, un acabado satinado tirando al luminoso, pero a pesar de eso no se siente pesada en la piel. Y ahora que está haciendo bastante frío, pues me encanta llevarla, porque siento que la piel no se me reseca, que está bonita durante todo el día, y es que tiene un acabado tan precioso, que si no lo habéis probado, por favor, hacerlo, me flipa. Además contiene pan, cosa que me encanta. Y chicas, es maravillosa, así que súper mega recomendada. El corrector que ha ganado como favorito de febrero ha sido el Bare With Me de NYX. Este corrector es un corrector en serum que tiene un acabado súper hidratante, una cobertura media-alta, súper decente, aguanta súper bien, no remarca líneas de expresión, no reseca, no cuartea, tiene un precio de 10 euros más o menos, que para mí es low cost, porque tiene una calidad espectacular. Y también lo mismo, tiene formato pan, que eso es bastante raro en un corrector, así que también lo amo, lo adoro y favorito de febrero. Creo que como bronzadora en crema favorito de este mes de febrero, hay un indiscutible ganador, y es que ha sido esta base de maquillaje de aquí, de la marca Technic, es la Foundation Stick en el tono mocha, de hecho es la que llevo aplicada hoy, le he utilizado muchísimo este producto, tiene un precio de 1,99€, un tono espectacular, un acabado jugosito, que es verdad que yo siempre suelo sellarlo, pero es verdad que si no voy a estar mucho tiempo maquillada, pues me da igual no sellarlo, tiene bastante buena duración, el tono es mega ideal, se integra espectacularmente bien, y ya os digo, si vais buscando un producto de este tipo, creo que este por 1,99€ os puede flipar. Si hablamos del colorete en crema que ha sido mi favorito de este mes de febrero, tengo que decir que sin ninguna duda ha sido este de aquí, de la marca Kylie Cosmetics, es el Glow Balm en el tono Pink Me Up, este producto, o sea, aunque no os gusten las Kardashian, por favor, si sois amantes del maquillaje, probadlo, es un colorete que queda jugosito, es translúcido, el packaging me flipa, mirad que maravilla, es verdad que siento que las letras se van a ir borrando del roce con otros productos, en el maletín o lo que sea, pero es que me da exactamente igual, porque por 18€, que para ser de las Kardashian no es caro, os lo tengo que recomendar muchísimo, mirad el tono tan precioso, se difumina bien con brocha, con los dedos, con esponja, con lo que queráis, queda súper jugosito, un aspecto de mejilla saludable, sana, juvenil, increíble. Y como último producto en crema favorito de este mes de febrero, ha sido este iluminador líquido de aquí, de la marca ELF, es el Hello Glow Liquid Filter en el tono Fair, este producto es exactamente igual que el Hollywood Flower Filter de Charlotte Tilbury, un híbrido entre prebase e iluminador, deja un acabado de luminosidad que parece que sale de dentro de ti, con cero partículas, le puedes dar el mismo uso que al de Charlotte Tilbury, por supuestísimo, puedes mezclarlo con bases de maquillaje demasiado mates, o con crema hidratante, con correctores muy mates, que quieras que aborte un poquito de luminosidad, con cualquier producto, es que es muy heavy. Y chica, me encanta, contiene 31,5 mililitros, y tiene un precio de 20 o 25 euros más o menos. Yo lo compré en ASOS, que es el único sitio donde podéis comprarlo aquí en España, que sea rápido y sencillo, sin problemas de aduana ni nada por el estilo, y estoy súper contenta chicas, si os interesa, allí lo tenéis. Continuamos con los que han sido mis productos en polvo favoritísimos de este mes, y en primer lugar, como bronzador en polvo, tengo que deciros que mi favorito ha sido este de aquí, es de la marca Too Cool For School, se consigue en YesStyle, es un bronzador que es tal que así, bueno, es más bien un contorno, pero es que deja un tono tan neutro, tan bonito, tiene una fórmula hiper mega fina, que yo flipo. Y es que ya sabes que cuando difumina un producto en el rostro, por muy neutro que sea, siempre sale ese subtono un pelín calidito. Vale, pues con este no pasa, este se queda totalmente neutro, ni frío, ni cálido, súper, mega neutro. Incluso recuerdo que una seguidora me dijo que no le extrañaba que me gustara tanto, porque es el número uno en Corea, favorito de las coreanas, y es que no me extraña, es maravilloso, también contiene espejito, punto positivo, así que ya sabéis que lo encontráis en YesStyle, y que con mi código GLOBEN10, tenéis un 10% de descuento en compras superiores a 40 euros, por si os interesa. Ahora voy a hacer un poquito de trampa, porque con respecto a mi colorete en polvo favorito de este mes de febrero, os voy a sacar un dúo que lleva colorete en polvo y colorete en crema. Este de aquí es de la marca Patrick Ta, en concreto del tono She's Blushing, y esto es un producto que si no lo tenéis y os apetece probarlo, yo os digo, sí chicas, adelante, gastar el dinero porque merece muchísimo la pena. El tono es sumamente espectacular, es un tono muy luminoso, la parte en polvo es luminosa, y luego tiene el producto en crema que queda también preciosísima, mira, o sea, es que, explicarme esta fantasía, por favor. De hecho, creo que es el tono más famoso de la marca, y no me extraña, porque, o sea, es una joyita de cualquier tocador. El packaging, bueno, ni hablamos de él, porque es maravilloso, y me encanta que tenga espejito, y que tenga también esta tapaderita para tapar el producto en crema, y que no le caiga producto en polvo cuando lo cojamos. Así que, tenéis que enseñarlo sí o sí. Vale, continúo con el iluminador en polvo, y sorprendentemente, mi favoritísimo ha sido este de aquí, de la marca Charlotte Tilbury. ¿Y por qué digo sorprendentemente? Porque es verdad que es un producto que tiene partículas, no es muy, muy, muy grande, pero sí que es verdad que la tiene pequeñita, pero en cantidad, por lo tanto se ve. Pero a pesar de eso, me ha encantado, es maravilloso, yo tengo el tono Moonlight Glow, tiene un precio de 35 euros más o menos, no sé, por aquí os lo dejo, pero es que me encanta el brillo que aporta, es preciosísimo, no tiene base de color cuando lo aplica en el rostro, cosa que me flipa. Es de verdad, ese efecto de mejilla mojada, húmeda, ¿resalta la textura de la piel? Pues yo diría que una cosa normalita para un iluminador, que tiene partículas. No opino como mucha de la gente que he visto, que dice que, ¡buah! te resalta muchísimo la textura, se queda horroroso, para mí no. Si tú coges poquito producto, y te lo aplicas bien difuminado, no tiene por qué hacerte eso en la piel. Así que chica, lo he utilizado muchísimo, junto con el de María Catalá, y favoritos de febrero. Continúo con los que han sido mis productos de cejas favoritos de febrero, que yo sé que algún día me mataréis, porque no cambio. Por un lado ha sido el lápiz Skinny Brow Pencil, de Siglan, en el tono Ash Brown. Me encanta, tiene mina fina, gupillón, es maravilloso, una pigmentación media, que eso me hace mucho más fácil el trabajo, porque al pigmentar pues voy más rápido. Y luego por otro lado, no me matéis de verdad, el gel Happy Gen de W7. Y diréis, ¿no se te gasta? Pues no se me gasta. He gastado ya por lo menos dos botes, pero el último me está durando muchísimo, y yo hipercontenta. Ojalá lo repongan pronto, o que vuelva, que lo saquen otra vez, porque de verdad, que gel fijador. Espectacular. La prebase de sombras que me he utilizado este mes de febrero, ha sido esta de aquí, de la marca Urban Decay. Es la Eyeshadow Primer Pulsión, en la versión original. Me encanta. A pesar de que no tiene base de color, siento que me duran las sombras intactas durante todo el día. El aplicador me gusta, la fórmula también. Es verdad que un poquito elevada de precio, tenéis ahí la opción de Catrice, que también va muy bien, pero eso no quiere decir que esta sea mala, ni muchísimo menos. De hecho, es que la utilizo un montón. Y es la que utilizo cuando maquillo a clienta. Así que, este mes ha sido la ganadora. Continuamos con la paleta que me he utilizado este mes de febrero, sobre todo de trata de cámara, que ha sido esta de aquí, la Modern Ship 9, de la marca Pat Magrath. Esta paleta es muy cara, tiene un precio de 130 euros, y no quiero incitar a que la compréis. Si pensáis que no le vaya a dar uso, o no le vaya a sacar partido, o no podéis permitírosla, no la compréis. Hay alternativas muy guays en el mundo low cost. Es verdad que no puede encontrar en el mundo low cost estos duocromos de este calibre, es que es imposible, pero, chicas, no pasa absolutamente nada. Podéis encontrar otras cosas que también están súper mega bien, y no cuestan, pues, esa salvajada de dinero. ¿Por qué ha sido mi favorita? Porque tiene tonos perfectos para hacer una estructura, como son esos dos marroncitos de ahí. Y luego tiene esta sombra duocromo, que, o sea, mirad, esto es fantasía pura y dura, no hay más. O sea, magia en tu ojo. Os lo prometo. Increíble. Yo, de verdad, disfruto muchísimo del maquillaje, así que para mí sí que merece la pena gastarme el dinero, pero si para vosotras no, no pasa absolutamente nada. Y bueno, ya que estoy, os hago swatches de alguna sombrita más, para que veáis la pigmentación, tanto de los duocromos, como de las mates. Es que todos son espectaculares. Todos los tonos de esta paleta, mirad, lo he hecho un poco mal, la verdad, pero bueno, ya me entendéis. Mirad, ahí podéis ver perfectamente el duocromo entre copre, verde, guau, qué fantasía. Y es que las mates son puras mantequillas, chicas. Se difuminan con un suspiro y para mí tiene muy, muy buena calidad. De hecho, yo creo que son las mejores paletas de toda mi colección. Y venga, va, a hacerla sorprendida. ¿Qué máscara de pestaña ha sido mi favorita del mes de febrero? Pero efectivamente, la Show Extra de Primark. O sea, yo he encontrado esto y para mí es un tesoro que tiene un precio de 3,50 euros, un gupillón de silicona y me deja un pestañón abismal. Literalmente abismal. Para mí, la mejor máscara de pestañas que he probado hasta la fecha, tanto como de alta gama como low cost. No dudo que pueda aparecer otra que también me encante y que me deje el mismo pestañón. Pero de momento, esta para mí ha sido la mejor máscara de pestañas que yo he probado hasta la fecha. Así que, hiper recomendada. Sé que muchos me decís que está agotada en vuestros primar. Lo siento muchísimo en el alma porque esto es un tesoro. Menos más que yo tengo también la de mi madre por si se me gasta porque me da un infarto, os lo prometo. Pero si la encontráis, por favor, decídmelo en los comentarios qué os parece, si os gusta, si no. Tengo entendido que casi todas las que la estáis comprando os está encantando y yo me alegro muchísimo porque no transfiere, no cae a la zona de la ojera pero se desmaquilla bien. Así que es que lo tiene absolutamente todo. Por último, pasamos a los labios y como perfilador favorito del mes de febrero tengo que deciros que ha sido este de aquí, de la marca Technique. Es el Retractable Lip Liner en el tono Townie. El que llevo aplicado, me encanta. Tiene un tono perfecto, es pigmentado, es cremosito, tiene un precio de 1,50€. ¿Qué más podemos pedir? Absolutamente nada. Y me ha encantado utilizarlo en combinación de este producto de aquí de la marca W7. Es el, no sé, esto es un gloss, sí, el Lip Gloss Rosé. Es como un aceitito que tiene olor a rosa, es súper hidratante, muy ligero. Tengo entendido que es un clon de un producto de alta gama, pero chicas, me encanta tanto en combinación con perfiladores como por sí solo. Es increíble, de hecho, voy a aplicarme un poquito para que lo veáis. O sea, es que irá cero, 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 pegajoso. Tiene un precio de 2€ con algo, súper barato, así que, para mí, estos dos favoritísimos. Y por supuesto, ya sabéis que yo siempre termino fijando el maquillaje y mi espray fijador favoritísimo del mundo mundial es All Nighter de Urban Decay, el original. No me modifica el acabado de las bases, fija durante muchísimas horas el maquillaje, se queda intacto y es que me flipa. De hecho, ya viste en un haul que compré un pack de 2 que me salió por 13€ cada uno y es que yo no puedo vivir sin este producto. Y bueno, chicas, ya sí que sí, hemos llegado al final de este vídeo en el cual os he enseñado mis productos favoritos del mes de febrero. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y si ha sido así por favor suscribiros y darle me gusta y nos vemos en el próximo. Adiós.